Sí, sí, por supuesto, la malla que tenemos yo creo que tiene más de 20 años y bueno, está muy deteriorada, así que ya la tocamos y ya se rompe. Entonces, ya que la municipalidad nos ofrece esto, ahí nomás, por supuesto, las vamos a tener que aceptar y colocarla porque estamos a la deriva, porque esto en cualquier rato se desata una tormenta brava y bueno, nos hace daño, nos hace daño. ¿Esto tiene algún costo para los productores? Bueno, por el momento nos dijeron que no, que esto era un subsidio que nos daba la municipalidad, así que esperemos que sea así, no sé, por lo menos eso es lo que nos dijeron. Pero viene a través del INTA, ¿no? Sí, 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 también de la municipalidad con el INTA. Así que, bueno, en buena hora que la entregan, vamos a tener que colocarla, y ojalá que tengamos la malla que no caiga piedra porque si no nos hace daño en los viñones, nos hace daño en otras cosas, así que, bueno, en buena hora que llegó esta malla. ¿Usted cuántas vides tiene? No, tengo una hectárea nada más, y ya esto lo vamos manejando de acuerdo a la edad. Más avanzamos la edad, menos viñones tenemos porque ya se nos hace muy difícil trabajarla, ¿viste? ¿No hay nuevas generaciones que se encarguen de esto? No, che, ya la gente joven, viste, una que, sí, por supuesto, nos están, no presionando, pero bueno, nos están exigiendo que sigamos con las viñas, plantaciones, las nuevas viñas, pero ya la mayoría es gente grande, gente grande, y para que dé una producción, una viña tenemos por lo menos 4, 3, 4, hasta 5 años para que empiece una producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién aguanta ese cimbrón, no es cierto? Sí, a lo mejor puede haber subsidios, pero esos subsidios son, fueron subsidios por un año o dos, hay que subsidiar por lo menos 4 o 5 años a que la gente pueda, porque es mucho, tiene mucho costo la viña, si hay que conseguir las viñas, el alambre, los postes y el trabajo, la mano de obra, es un costo carísimo. Así que, ojalá que alguno, pero los jóvenes, como te digo, ya están en otra cosa, y como esto lleva mucho tiempo hasta que produzca, a lo mejor alguno como hobby, bueno, en una de esas por ahí se le ocurre, plantaron unas viñitas para, en fin, para entretenerse, para un hobby, como digo, ¿no? Claro, claro, claro. Hoy el recambio, ¿hacia dónde va? Digo, ¿van a la ganadería, animales de corral, veo que está creciendo mucho también en Carolla, o se van a los cultivos? Mira, la mayoría empleados, y otros, bueno, che, vos sabes, el boom de la soja, a pesar, bueno, que sí, la soja tiene buen precio, porque tiene sus costos también, ¿no es cierto? Así que la mayoría de los chicos, bueno, que tienen estudios, tienen su profesión, un secundario, un terciario, tienen, y muchos trabajan en arco, por ejemplo, y otros van a Córdoba, así que por lo menos... O sea, pero salen del campo y se van a trabajar a una fábrica, arco. Sí, 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 la mayoría, la mayoría, porque, no, acá, este, una, la zona, bueno, tenemos cantidades chicas de terreno, ¿no es cierto? Así que hay que hacerlas producir a full y así. Al tener así extensiones chicas de terreno, bueno, pongámosle, tener un poco de higuero, un poco de durazno, un poco de viña, un poco, sí, si hay algo de terreno, algo de soja, algo de maíz, entonces por lo menos ahí vamos subsistiendo. Pero los jóvenes, claro, no les gusta esto, porque a lo mejor tienen que esperar una cosecha un año, y ellos necesitan la plata todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Así que, no, lo último. A esto se suma de que, usted me decía, cuatro o cinco años para la primera cosecha. Y la cosecha no es que se paga como, no sé, la soja, también se va pagando a cuenta gota. Sí, 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 y claro, eso va de acuerdo a la venta de vino, ¿no es cierto? Porque este año nos adelantaron un poco, bueno, pero como es, eso va de acuerdo a la venta de vino, porque si no venden el vino, bueno, no podemos, está bien que a lo mejor vienen, vienen como que con vino de la anterior cosecha, ¿viste? Así que, entonces, creo que, yo estoy de acuerdo, mira, porque por supuesto, algunos quieren entregar y pagar de contado, que te paguen de contado, pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, así que tenemos que seguir como estamos. Totalmente. Ahora, si lo último, discúlame que le quite tanto tiempo. Digo, ¿qué piensa cuando por allí, a través del gobierno, digamos, se difunden los famosos caminos del vino, se hacen catas, se hacen fiestas pomposas, y por ahí no se sabe cómo es la realidad del productor, de dónde salen las uvas? Sí, sí, lo veo que esto, Camino del Vino, bueno, no tengo mucha noción de esto, pero está muy bien encaminado, hay gente que está más al tanto de esto, ¿viste? Y bueno, que esto siga, ¿viste? Porque la verdad, con este asunto del control de la alcoholemia, hay algunos, están las ventas ahí, ¿viste? Por el asunto de que, no, no puedes a lo mejor tomar un vino por ahí, a lo mejor que salgas a almorzar a una cena, no puedes tomar un vino tranquilo, y chau, estamos en el horno, estamos en el horno.